Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Pelote una semana más aquí en Teleasturias donde damos buena cuenta de cómo fue la jornada en todo el fútbol regional de Asturias y las categorías más denostradas del fútbol asturiano con esa tercera, regional preferente, primera y segunda regional. Estamos ya en el primer tercio, primer tercio de campeonato, todavía no ha llegado el general invierno aunque nos lo anuncian ya para este próximo fin de semana, así que atentos a cómo se pueden poner los campos y de momento las cosas que marchan con el caudal empatando por primera vez en esta temporada tuvo que ser en Ganzábal en el derbi de las cuencas que después tendréis un cumplido resumen y amplio de más de 15 minutos que os enseñaremos. También destacar de toda la jornada el empate del Ceares en Tineo no pudo ganar por primera vez desde que se hiciera cargo el Aña a domicilio. El Llanes que sufrió un frenazo por esos chavales del Premiano que también lo están haciendo. El Colunga que hay que destacar muy mucho al Colunga, el mérito que está teniendo y que sigue ahí tercero en la tabla clasificatoria con 28 puntos después de ganar en el campo del Cova. El Indus y el Roces se repartieron los puntos en el derbi Gijones. El Oviedo Betusta que sigue arrollando en la categoría, esta vez a un vecino como el Astur pero tuvo que ser después de una expulsión de Trelles que el Oviedo Bet pues fue superior como digo en ese tramo final. El Marino esta vez goleó al Mosconia. El Urraca estrenaba técnico Chiri en el banquillo y logró rescatar un punto ante el club deportivo Tuilla en el último minuto de partido. El Avilés que pasó por encima del Condal aunque con matices, ¿no? Se puede decir que ganó 0-2, que ganó claramente, aunque lógicamente, bueno, pues el partido tuvo sus matices y el Condal pues también tuvo alguna que otra opción en este campo. Y el Lugones que vencía en el derbi sierense al club deportivo Siero que como digo le vencía por dos goles a 0. Bueno, pues hasta aquí cómo fue un poquitín la jornada pero vamos a resumir ya en los resultados que vienen a continuación y que los vais a ver ya en pantalla. Por ahí tenéis ya los resultados de la jornada número 13 con cuatro empates en la categoría entre ellos los primeros de la jornada Estos son los resultados de la jornada número 13. Con estos resultados en la jornada número 13 la clasificación que sufre algunas variaciones y las vamos a ver a continuación. Ahí tenéis la clasificación con el Condal que sigue como líder al frente de la tabla con 34 puntos aunque ya persigue cerca por el Real Avilés después de la victoria de estos y el empate del Caudal. 33 tiene el Avilés, el Colunga ahora mismo es tercero con 28 puntos está también, bueno, pues muy bien el Colunga quedan todos posiciones esta jornada. El Unión Popular del Angrao que entra en playoff a costa del Condal con 25 puntos los dos por diferencia de goles. El Oviedo Betusta que tiene 24, con 22 viene el Ceares con 19 el Tuilla, 18 para Marino, 17 para Llanes, mitad de la tabla segunda parte de la tabla con el Comodonga con 15 2.000 buscalético Lugones y Praviano con 14 viene el Artur, con 13 el Siero, con 12 el Tineo con 10 el Roces que sale del descenso el Mosconia también con 10 con 9 queda el Urraca y con 8 cerrando la tabla el Gijón Industrial da la casualidad que todos estos equipos sumaron un punto a excepción del Mosconia. Bueno, pues hasta aquí la clasificación de la jornada número 13. En esta jornada, en la número 13, tenemos un grandísimo partido de la jornada como es el Derby de los Cuenques pero también tenemos imágenes de otros 5 partidos más de la mitad de la jornada, como siempre aquí hay imágenes entre las Turias sola y exclusivamente aquí entre las Turias a través del Perotu podéis ver los goles de los demás partidos ya decimos que tenemos el Asturo-Biedobel, Marino-Mosconia el Urraca-Tuilla, Condal-Avilés y Lugones-Siero aparte, como decía, del partido de la jornada vais a ver ahora mismo resumidos los goles que os acabo de comentar de la jornada número 13. ¡Gracias! 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 Algunos de los goles que acabáis de ver ahora mismo los goles de esta jornada número 13 los marcaron los máximos realizadores de la categoría entre los que está sobre todo el gol de Jorge Rodríguez que lo acabáis de ver también ahí en ese resumen los pichichis de la jornada una jornada número 13 que después de ella quedan como estáis viendo ahí en pantalla con Cristian al frente de la clasificación de pichichis con 8 tantos del Real Avilés con 7 de Jorge Rodríguez también del Real Avilés y que marcaba este fin de semana luego viene con 7 también Claudio del Unión Popular de Langreo con 7 también Fasani del Condal de Noreña y con 7 también Villa del Club Deportivo Tuilla esta es la clasificación de los pichichis de tercera como digo al frente de Cristian con esos 8 tantos aunque esta semana no podía jugar y lógicamente no podía marcar no podía engrosar esa lista y también tenemos los porteros o la antítesis de todo esto que son los porteros menos goleados la noticia sigue siendo Guzmán que no recibe tantos que tiene tan solo un gol en contra en esos 13 partidos tan solo un gol en contra son unos registros espectaculares luego viene Guillermo con muy buenos registros del Real Avilés con 5 tantos encajados tercero es Adrián Torre del Unión Popular de Langreo con 8 tantos encajados luego viene Gorka Maguna Celaya del Real Oviedo Betusta con 9 tantos y Davo que se cuela ahí en la lista del Unión Club Ceares con 10 tantos encajados bueno pues hasta aquí lo que fue el pichichi y el zamora las clasificaciones después de esta jornada número 13 sabemos sabemos que están deseando también algunos de nuestros telespectadores que echemos el partido de la jornada ese reportaje que preparamos nos fuimos a Gansábal el pasado sábado a ver un ambiente extraordinario más de 1300 casi 1400 personas en Gansábal para ver ese derbi de los cuenques entre el Langreo y Mieres entre el Unión Popular de Langreo y el Caudal Deportivo con muy buen ambiente como digo con bueno se esperaba un muy buen partido muy buen fútbol y quizá lo que faltaron fueron las ocasiones quizá hubo excesivas interrupciones entendemos que la labor arbitral es difícil y complicada en muchas ocasiones pero sobre todo lo que pedimos desde aquí a los árbitros es que a veces no pongan el listón tan alto 12 tarjetas dos expulsiones en el partido y además expulsiones por nada que se podían haber ahorrado una fuera de Nacho Calvillo y la otra la del técnico Hernán Pérez Cuesta que como decimos a nuestro juicio y a nuestro entender no hicieron nada a otro mundo para ser expulsados o excesivamente castigados los árbitros tienen que entender un poquitín que están repartiendo justicia en un escenario en la que la gente está a muchísimas pulsaciones ellos también también lo están y por lo tanto yo creo que deberían de juzgarles desde ese punto de vista el partido como digo fue por unos derroteros de intensidad sí de lucha sí pero no de agresividad como para tener esa gran cantidad de interrupciones sobre todo en forma de falta y también lógicamente en forma de tarjetas de otra parte decir que bueno ligeramente superior el caudal sobre todo en la primera parte en la segunda se igualó un poquitín ya decimos que con falta de continuidad en el encuentro y lo vais a ver todo resumido en el siguiente reportaje del derbi de los Cuenques Unión Popular de Langreo cero caudal de Mieres cero Bueno pues aquí estamos en Galzabal con Marco Antonio con entrenador entrenador de ¿de qué Marco? Bueno entrenador nacional de fútbol que es a lo que venimos a ver fútbol hoy yo creo que el mejor fútbol que se puede ver en Asturias hoy no hay fútbol de primera división no juega el Real Sporting y hoy yo creo que todo el mundo tenía que acudir al Gansabal para ver dos equipos que vienen con una racha impresionante los dos llevan tres partidos seguidos ganando la racha del caudal puede ser histórica si gana hoy aquí solo un gol encajado y el único pues el Langreo yo creo que a partir de tu día empezó a encaminarse en lo que el entrenador Hernán quería y ahora mismo está haciendo un fútbol yo creo que espectacular Marco bueno si tenemos en cuenta un poquitín lo de la típica tontería que se acaba pensando y que dices bueno pues el caudal solamente recibió un gol ese gol Marco Hilo el Avilés el hermano Santuña hace 15 días aquí en Gonzábal el Avilés mordía el polvo y de una manera yo creo que bueno con un Langreo excesivamente superior ¿crees que se iguala teniendo en cuenta esos baremos? bueno ya sabemos que el fútbol es fútbol y es totalmente distinto un partido al otro bueno hoy es un partido yo creo que de rivalidad total tres años sin disputarse este partido y hoy yo creo que se iguala mucho precisamente venía el Avilés aquí sin haber perdido un partido habiendo ganado al caudal y el primer tiempo bueno se puso por delante los equipos de Pablo Lago son difíciles de poniéndose por delante de perder y el segundo tiempo con un hombre menos el Langreo le pegó un repaso yo creo que el resultado incluso fue corto y para mí hoy creo que se puede ver un espectáculo aquí en Gonzábal bueno y con como decías con un Langreo que va embadado ahora mismo aquí en casa aquí en casa ganó eso viene de ganar Avilés luego el otro día en cielo fueron 0-4 y podían haber sido bastantes más 7-8 gente que dio el partido yo mismo que estuve grabando ahí el partido yo creo que bueno que la racha del Langreo también es a tener en cuenta aparte este caudal que es de otra categoría como dicen yo creo que sí la verdad que los refuerzos que consiguió el caudal últimamente son para competir en otra categoría pero bueno el Langreo yo creo que ya cogió los conceptos que quería Hernán para este grupo popular del Langreo hoy le falta la baja de Alberto pero yo creo que es un equipo que compite muy bien y que está en racha positiva y cuando un equipo está en racha positiva yo creo que hoy es capaz de ganar al caudal la baja de Alberto es bastante significativa casi él solo volvió loco al Avilés el día de la Avilés sí, yo creo que además fue espectacular yo creo que sí es capaz de tener ese nivel lo mismo lo tuvo en Siero para mí es un jugador a tener muy en cuenta para el Sporting que es de su cantera para tener en cuenta el Pitu porque yo creo que estos dos partidos si anda a este nivel que anda últimamente es un jugador a tener muy en cuenta bueno pues esperemos ver un buen espectáculo Marco y disfrutarlo todos aquí en el Gonzábal y bueno eso esperando esperando que reine también la cordialidad entre las que hay bastante rivalidad incluso aparecieron unas pintadas ahí en el más Antuño de Mieres pero bueno los cuatro de siempre esperemos yo creo que eso sobra en el fútbol realmente que haya rivalidad rivalidad deportiva que gane el mejor que el mejor sea la Unión Popular del Angreo pero que realmente las aficiones vengan a eso a ver fútbol yo no sé por qué con 14 kilómetros de distancia hay estas cosas sinceramente no se entiende mucho bueno Marco pues muchísimas gracias por atendernos muchas gracias a ti Buen día ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, evidentemente veníamos a buscar la victoria, pero no pudo ser. El Landreo es un buen equipo. Nos condicionaron nuestro juego habitual. Nosotros solemos jugar más en corto. Nos presionaron bien. Nos obligaban a jugar un poco más en largo. Y cierto es que tuvimos varias ocasiones claras. No las materializamos. Y bueno, pues cuando no se puede ganar evidentemente un punto y seguir con la puerta cero en un campo difícil como es este, creo que hay que estar contento. Aunque evidentemente pienso que podíamos haber llevado la victoria sobre todo por la cantidad de ocasiones que tuvimos. muchas más que ellos. ¿Es el Landreo que esperabas? Sí. Me esperaba un equipo ordenado, un equipo trabajado como los tiene Hernán. Un equipo serio. Y bueno, pues sabíamos dónde les podíamos hacer daño. Creo que en la primera parte al contraataque les metimos cuatro ocasiones claras, atacando rápido después de recuperación. y creo que fue un partido muy disputado, vistoso para el espectador. Y creo que fue un buen espectáculo. Se acabó bastante en la segunda parte. Pero ya se fue bastante menos, ¿no? Quizá ahí salió un equipo más rápido. Sí, posiblemente el árbitro condicionó un poco el partido con la cantidad de tarjetas que sacó. En un partido, a mi punto de vista, bastante limpio. Tarjetas muy rigurosas y bueno, al final eso te va condicionando. Pues que los defensas tengan tarjetas, evidentemente ya no pueden entrar con la misma intensidad. Esto era un partido de liguilla, como se puede decir, ¿no? Un langreo caudal, aparte de ser un derbi. Es un partido entre dos de los equipos favoritos de la categoría. Y creo que tanto ellos, creo que estuvieron bien. Nosotros también creo que hicimos un buen partido. Creo que en líneas generales estoy contento, aunque me gustaría haber ganado. ¿Crees que puede haber influido a venir a este partido o regalo en los partidos anteriores, por lo que decías, de falta de competir en los jugadores? No, ni mucho menos. No, no. Creo que tengo gente veterana, gente que sabe lo que es esto del fútbol. Sabe manejar las situaciones que se dan. Que lleváramos tres partidos ganando con resultados amplios. A priori podía parecer que veníamos sin competir, pero para eso es la labor del entrenador. Intentar tener al equipo enchufado y saber jugar situaciones con un marcador muy favorable. Situaciones como la de hoy, con un marcador igualado. Ya te digo que el equipo está bien. La línea del equipo es buena. Seguimos sumando y seguimos al frente de la clasificación. En un acercante, ¿no te convencía a la batalla del banquillo? No, cuando la cosa está bien soy partidario de no tocar. Entrar en un partido con esta intensidad frío a veces puede ser contraproducente. Y miré lo que tenía en el banquillo. Podía haber metido algo de ataque, pero es que el delantero que tenía es totalmente distinto a lo que tenía en el campo. Y creo que era un delantero que en ese momento, según iba el marcador y cómo estaba el partido, no me iba a aportar cosas. De ahí que no hiciera cambios. ¿Qué es lo que tenía en el campo? ¿Qué es lo que tenía en el campo? Ya valoraremos el punto dependiendo de lo que hagamos el próximo domingo. Bueno, David, ¿es que el caudal lo esperabas al principio o no? Sí, el caudal lo teníamos claro. Era un rival que, a pesar de la cantidad de puntos que nos saca, iba a venir a ganar el partido. Y en todo momento quiso ser protagonista con el balón. Creo que en realidad hizo una presión buena y no le dejó. Después en ningún momento recularon, a pesar de nuestro empuje. Y bueno, era un poco lo que pensábamos. El partido fue muy trabado por eso, ¿no? Nos conocemos bien los dos equipos, los dos entrenadores y el guión fue el previsto. No hay intensidad, sino el ritmo del partido. La primera partida es condicionada por los continos internacionales. Sí, bueno, tú bien lo dices, ¿no? Al final tú tratas los dos equipos, por supuesto, ¿eh? No quiero decir que el caudal no haya venido a jugar, ni mucho menos. Ha venido a jugar, a disputar el partido, pero no te dejan, no te dejan. Cada entrada es falta, cada disputa es falta. No hay continuidad, no se puede hacer dos acciones seguidas y es imposible jugar al fútbol así. Hay que permitir un poco más porque es una exageración que haya habido, me parece, 13 tarjetas amarillas y dos rojas en un partido que no hubo ni una falta. Pero bueno, eso no lo podemos valorar nosotros, no podemos hacer nada. Tenemos que trabajar para que la semana siguiente nosotros tratemos de seguir con la idea de meter ritmo al partido, independientemente que nos dejen o no. ¿Estaba contento con la expulsión de Nacho Calvillo? No, no, no estoy contento. De hecho, nosotros lo sabíamos. Nosotros sabíamos que iba a expulsar a Nacho Calvillo. Tuvimos suerte que lo expulsó solo en el 85. Pero bueno, la segunda tarjeta es clarísima, que ni toca el balón, es que no es ni falta. Pero bueno, aguantamos 85 minutos con 11. Y bueno, creo que mientras estuvo así el partido fue competido. Luego, lógicamente, contra un rival tan bueno en los últimos cinco minutos de partido, tienes que reservar un poco y dar por bueno ese punto. Que a lo mejor, si estamos con 11 hasta el final, no quiero decir que hayamos conseguido los tres, pero por lo menos lo hubiéramos intentado esos últimos cinco minutos más los cuatro cañas de descuento. ¿Un partido con pocas ocasiones? Un partido con pocas ocasiones porque lo que comentaba, los dos equipos nos conocemos bien, tanto la manera de salir el balón como la manera de la presión. Estaba claro que iba a ganar el partido el que acertara con la suya. Fueron pocas, nadie acertó. Yo considero el partido justo de empate. Estaba. Estaba. . . Gracias por ver el video. Estamos de vuelta ya después del partido de la jornada, después del derbi de Les Cuenques, que pudisteis ver luego el langreo caudal, visteis todo lo que dio de sí, visteis los protagonistas, estuvieron hablando en sala de prensa y ahora volvemos aquí a la tertulia de tercera división donde hoy tenemos un cartel de lujo como siempre y el plato lleno como siempre también. Hasta el momento no nos falló nadie y tocamos madera porque, bueno, pues de momento ya digo que estamos siempre teniendo todos los protagonistas que nos acompañan aquí en el plató. Hoy viene Chuchi Collado desde el Club Deportivo Llanes. Chuchi, muy buenas noches. Hola, buenas noches. No en tu mejor día, pero bueno, te damos suerte aquí, ¿eh? Eso siempre. Eso sí. Seguro. A ver, a ver, esperemos. Bueno, pues con Chuchi Collado del Club Deportivo Llanes paso a mi derecha a presentarles a Nacho Paramio, jugador del Club Deportivo Roces. Nacho, bienvenido también, ¿eh? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. A vosotros se nos escapó ahí un puntín. Bueno, dos, más bien. Sí, dos. Podrían haber sido eso, la victoria que la necesitamos, pero bueno, hay que seguir mirando para adelante. Pues sí, no queda otra. Y tengo a Esteban Amieva, al que, bueno, pues saludo con mucho cariño. Muchísimas gracias por acompañarnos, Esteban. Muy buenas noches lo primero. Buenas noches. Nada, que ya me fastidia que no estés por los banquillos, hombre. Bueno, eso es fútbol, es lo que hay, es lo que hay. Otra vez será. Bueno, pues esperemos, esperemos que otra vez sea y que podamos disfrutar de la presencia de Esteban Amieva en los banquillos de, bueno, pues, en cualquier, quién sabe, ¿no? A Esteban en cualquier equipo que pueda, pues te interesa. Y a Luco, a Luco, que, bueno, pues le ponemos ahí en el catch scouting, Luco, pero aclarando siempre que es un entrenador vocacional y que es un entrenador que también estás en activo. Y que, bueno, pues también, como te entrevistábamos en Siero, ya saben los espectadores, los que nos siguen, que también vas a estar en el mercado. O sea que, buenas noches lo primero, ¿eh? Hola, buenas noches a todos. Encantado de estar con vosotros. Y nada, los entrenadores es eso. Unas veces nos tenemos que ir, pese a que se hace un buen trabajo, como es el caso de Esteban. Y imperan los resultados, como le decía antes, nosotros tenemos que tener la maleta preparada porque si el balón no entra, el pelote no entra, nos vamos a la calle. Y otras veces, pues, tenemos el banquillo como es en mi caso, ¿no? Que en mi caso lo he vuelto a recuperar por circunstancias familiares. Bueno, pues lo mismo que a Esteban. Esperamos verlos también por ahí, por los banquillos de tercero de regionales, porque, bueno, sería una buena noticia para el fútbol. Espero. Pero, Chuchi, lo primero, empezar contigo hablando un poquitín del partido, ¿no? Salió como esperabais, intuyo, porque, bueno, el praviano no es un mal equipo. El praviano es un equipo que lucha mucho, que tiene mucha calidad, mucha ambición. Son chavales jóvenes, os lo pusieron muy difícil y al final se llevaron al partido. Sí, bueno, nosotros hicimos uno de los peores partidos de la temporada. No fuimos capaces de generar peligro. Nos metieron dos goles a balón parado, que en teoría es uno de nuestros fuertes. Y, bueno, ya se veía a mitad del segundo tiempo que el equipo no estaba funcionando. Y, bueno, se nos escapó tres puntos muy importantes. Y, nada, vamos a ver si recuperamos esos puntos ahora la semana que viene con el Tineo. ¿Qué pasa al Llanes? Bueno, están en la zona media-alta de la tabla, ahora mismo en mitad de la tabla. Pero, bueno, parecía que también estaban haciendo como un poco la goma, ¿no? Con los puestos de arriba, descolgándose un poquitín. Y ahora mismo, bueno, pues después de esta derrota quedáis un poquitín más descolgados de esa zona. Sí, estamos siendo un poco irregulares, ¿no? Hubiéramos recuperado sensaciones buenas contra el Ceares y contra el Cobadonga, aunque no ganamos en Cobadonga, pero hicimos un buen segundo tiempo. Y luego nos encontramos dos partidos ahora seguidos que volvemos a tener unas sensaciones un poco malas. Entonces, no sabemos qué equipo, cuando vamos a los domingos, no sabemos qué equipo nos vamos a encontrar. Si es el del Caudal, por ejemplo, que aunque perdimos hicimos un buen partido, o el de Ceares, o si es el de Colunga o tal. La misión mía es hacer que el equipo sea regular, que empiece a generar ocasiones, que empiece a mejorar en ataque. Y, vamos, en eso estamos a partir de hoy. Porque, bueno, porque al Llanes se le espera también, bueno, hablábamos antes del Urraca, del Marino, de equipos que están en esa zona media-baja de la tabla, pero que, bueno, que tienen mayor potencial. El Llanes es uno de los que también, bueno, pues está llamado a estar en esa zona media-alta de la tabla. Y supongo que, bueno, que sería un traspiés bastante importante el del partido en casa con el Colunga y este... Sí, sí, fue un traspiés bastante importante, pero teníamos bastante ilusión puesta en estos dos partidos para intentar, vamos, dar caza un poquitín a los de arriba. Pero, bueno, salieron los partidos como salió, hicimos dos malos partidos. Y ahora, bueno, estamos un poquitín descolgados. En cuanto a la clasificación, nosotros si hacemos una temporada mala, la clasificación tiene que ser el puesto que estamos, con una temporada mala. Si hacemos una temporada normal, tenemos que estar entre los ocho primeros. y si hacemos una temporada buena, pues sería entre el sexto o séptimo. Y ya si hacemos una excelente, pues sería más arriba. Pero, bueno, yo creo que si la temporada... Si quedamos en el puesto que estamos ahora, no sería una buena temporada, porque el equipo es para estar entre los siete primeros, digamos, siete o ocho primeros, pero no con tantos puntos de diferencia sobre equipos de arriba. Ten cuidado, que en Llanes hay gente que te exige tal tercero, ¿no? Bueno, en Llanes pasamos cuarenta crisis todos los años, entonces esta es una más que tenemos que pasar. Y, bueno, hasta ahora salimos bien de todas, a ver si somos capaces de salir. Saliste ileso de momento. Bueno, Nacho, hablando un poquitín de sensaciones que te dejó el partido, el derbi contra el Lindus. Pues, bueno, nosotros afrontábamos el partido con la necesidad y la obligación de ganar, porque es un equipo de los que están llamados a pelear con nosotros ahí por no descender. Y, nada, con ese ánimo lo afrontamos, y viniendo de dos resultados malos, especialmente la semana anterior, que con el Astur en casa sí que debíamos haber hecho algo más. Lo que hicimos y, bueno, nada, el partido se planteó, pues, trabado, como ya esperábamos. Un campo que, bueno, no te permite desarrollar tampoco gran juego, pero, bueno, se nos planteó bien con una expulsión en la primera parte. Tuvimos una ocasión muy clara también en la primera parte de Sandoval y no la concretó. Después en la segunda parte conseguimos adelantarnos y cuando ya parecía que nos llevamos los tres puntos, pues, nos empatan a última hora, una falta de atención y, bueno, la sensación es que perdimos dos puntos porque el vestuario se fue jodido, pero, bueno, empatamos fuera de casa, hay que seguirme hacia adelante, como te decía antes, y, bueno, ahora que tenemos un partido en casa, pues, además también de los que debemos intentar ganar sí o sí. Son partidos, como decías, muy importantes, el de Astur la semana pasada, el de esta semana contra Lindus, que se marcan un poquitín en rojo en el calendario porque son partidos de vuestra liga que quizá merecen un poquitín más de atención y que da, si cabe, un poquitín más de rabia por perderlo de la manera que lo perdiste, ¿no? Sí, es lo que te comento, bueno... Sí, es lo que te comento, realmente tampoco tienes por qué renunciar a intentar rascar algo contra equipos con mucho más potencial que nosotros y, de hecho, lo tenemos conseguido porque está claro que a una liga completa no les vas a plantar cara, pero en partido siempre vas a poder y, especialmente, en casa. Lindus y todos los demás equipos que, digamos, están metidos en el pelotón de atrás, digamos, del décimo hacia atrás, pues esa es nuestra competición y está claro que tenemos que afrontarlo con mayor obligación el poder o el deber sacar puntos en ellos. De momento, tan solo dos partidos ganados, bueno, la frontera ahí entre el bien y el mal, como se suele decir, ¿no? Con diez puntos, ¿cuál es el balance que se hace de este inicio de temporada? Bueno, pues un poco casi al hilo de lo que comentaba Chuchi. Sí, nosotros también, en nuestro potencial, pues todavía me parece que estamos con una cierta irregularidad. Hicimos un inicio malo porque en cinco jornadas nos sumamos, pero las cinco siguientes, veniendo equipos complicados como el Angreo, el Condal e incluso el Burraca, que aunque esté metido abajo, sin duda es una plantilla para tener mierdas más altas, pues tuvimos una racha de cinco partidos puntuando, parecía que habíamos encontrado nuestro punto, competíamos bien, éramos más agresivos de lo que las cinco primeras jornadas, pero ahora venimos de otra especie de bajón, y entonces, nada, el tema es encontrar otra vez esa línea que nos llevó a tener esos puntos y a tener buenas sensaciones y a pelear por lo que tenemos que quedar, que es al final por encima del 17. Exactamente, estar por lo menos donde estáis ahora o si no, una por encima para que se mantenga la tranquilidad. Esteban, ¿cómo se vive fuera de los banquillos ahora mismo? Bien, con la tranquilidad y con la conciencia tranquila de haber hecho las cosas lo mejor posible, y pues nada, disfrutando de otras cosas que los sábados y los domingos también hay, aparte de fútbol. Defíneme lo mejor posible, lo mejor que pudiste, lo mejor que te dejaron, lo mejor que te permitieron, lo mejor que el entorno permitía. ¿Que te define exactamente el qué? Lo mejor posible. A ver... ¿Las circunstancias en las que se trabajó, cómo fue todo? Las circunstancias son las que son, yo creo que a priori el equipo empezó en pretemporada muy bien, me gustó mucho, era consciente de que era un cambio de etapa, un cambio de ciclo, que no es fácil, a eso le tienes que sumar que vas a trabajar en tu propia casa, con lo cual el nivel de exigencia va a ser mayor, va a ser mayor, está clarísimo. Y con, bueno, con todas esas cosinas, pues el equipo empezó muy bien, yo creo que nos vino bien la Copa Federación, el campo del Altaz, el equipo a pesar de perder, me gustó muchísimo, creo que íbamos en una línea muy buena, el día del Oviedo en casa igual, en el Requesón también hicimos un muy buen partido, y luego, bueno, pues es lo que hablábamos antes, el fútbol son resultados, el fútbol son resultados. En unos sitios hay más paciencia, en otros menos paciencia, en otros la gente se pone nerviosa primero y otros más tarde. Bueno, empezamos la liga, no la empezamos mal, fuimos a Pravia y se ganó 0-3, el segundo partido en casa se empató en casa 0-0 con el Tineo, y el tercero fue a Langreo, que se perdió 2-0, un partido que, bueno, que se había que haberlo visto. Y poco más, a partir de ahí la verdad se ha dicho que se entró en una dinámica mala, yo en las diez jornadas que estuve, si es verdad que de decir de partidos, como bien decía antes Chuchi, de decir que son malos partidos en los que no te mereces nada, no mereces nada, bueno, de los diez partidos, por ejemplo, el último me vino a la cabeza, el de Roces, en el partido de Roces, si es verdad que el equipo ya venía ahí con una presión, los jugadores ya vienen con una dinámica de perder, ya tienes que ganar sí o sí, vas a un campo difícil, y bueno, el partido era un partido en el que tuvimos el control de partido la mayor parte del tiempo, el Roces hizo su partido, muy buen partido, y nosotros cuando tuvimos la pegamos en la Rioro y el Roces la metió en el minuto 94 para casa. Bueno, pues eso es que al final es eso, hay que meterla o no meterla. Si es verdad que hubo partidos como el del Condal, partidos como el del Lugones en casa, que fueron partidos malos, si es verdad, pero bueno, un poco de todo. Bueno, el Urraca ahora mismo marcha en el puesto número 19 con nueve puntos, uno menos de los que hablábamos, el Roces metió en descenso, pero bueno, sí que es verdad, coincidirás con la mayor parte de la gente que el Urraca se le esperaba estar también en la zona alta de la tabla y que por circunstancias no se llega, muchas veces porque no entra la pelota, pero otras muchas también porque no acaba de conjuntarse todo eso. Es complicado, Esteban. Sí, es que, a ver, a mí sí es verdad, no se puede negar que a priori los jugadores que se iban fichando y que los nombres que iban saliendo para hacer la plantilla del Urraca, no se puede negar que son jugadores que, a ver, que muchos equipos quisieran tener en sus plantillas, es verdad, pero yo no creo que fichar buenos jugadores te vaya a servir para tener un buen equipo. En este caso... Eso hay gente que no lo va a entender. Hay gente que no lo va a entender, bueno, no sé, hay gente que no va a entender, imagino, no todos podemos pensar igual, pero yo tengo muy claro que eso, que fichar nombres, fichar jugadores, no ficho buenos jugadores, no estoy fichando un buen equipo. El equipo luego hay que construirlo y lleva su fase y lleva su tiempo. Y a partir de ahí es cuando tienes que decir si los fichajes fueron buenos o malos, cuando a nivel individual engranan dentro del colectivo, a partir de ahí. Pero, bueno, hablando un poquitín y al hilo de lo que comentabas al principio, sí que el equipo te transmitía buenas sensaciones, sobre todo en pretemporada, ¿no? En esos partidos no amistosos, pero sí de Copa Federación, donde hablabas del partido en las Calelles contra el Lealtá, hablabas del primer partido de la Liga en Pravia, sí que el equipo te transmitía esas buenas sensaciones, ¿por qué o cómo se puede perder eso si lo tienes al principio? Volvemos a lo de siempre y a lo que predomina en el fútbol, volvemos al resultado. ¿Eso qué es lo que te hace cambiar? ¿El ganar o no ganar? Desgraciadamente, desgraciadamente, tuve diez jornadas entrenando al Huracá, pero lo que te va a reforzar o no te va a reforzar ante jugadores, ante directiva, ante cualquiera, afición, etcétera, son los resultados. Son los resultados y eso no es discusión posible. Yo estuve súper contento. Es más, no me esperaba que el equipo fuera a coger tan rápido una idea en la cual creíamos y en la que íbamos a trabajar. Con variantes, pero no es una idea en la que íbamos a trabajar. En Villaviciosa, sinceramente, el equipo me sorprendió. Era el primer partido que se jugaba. Igual que el día del requesón o igual que el día del obvío en casa. Pero yo, bajo mi punto de vista, aparte de todos los errores que yo haya podido cometer, está claro que el futbolista se ve reforzado cuando hay resultados positivos. Todos los condicionantes que hay, Esteban, Esteban Amieva, Huracá, todo lo que hay alrededor de esa relación que tienes con tu pueblo, al final es tu pueblo, es tu casa, son los seguidores que hay por allí. Esta ya es un poquitín más personal. Te hubiese gustado más, por ejemplo, hacerte cargo, no voy a decir equipos, pero bueno, Praviano, por ejemplo, que salió tarde, le costaba hacer la plantilla, no se sabía si iba a competir o no iba a competir. Al final tienes que hacer más o menos tú el equipo, más o menos lo tienes que hacer tú y a prisa y corriendo. Y el nivel de exigencia no es tan grande. Y bueno, estás lejos de la que es tu casa, de la que es tu presión. ¿Te hubiese gustado más eso o no te pones en esa situación? A ver, ponerse hay que ponerse en todas las situaciones. Sinceramente, a ver, yo llegué al Urraca, yo soy de Posada, vivo en Posada, y yo llegué a Posada por primera vez al Urraca, empecé hace 20 años, infantiles. Y está claro que, bueno, a todo lo pasado es fácil opinar y es decidir, pero hay que decidir en el momento. A mí se me presenta la oportunidad de entrenar en el Urraca, independientemente de la categoría en la que está. De mano a mí se me plantea la posibilidad de entrenar al Urraca, con lo que supone para un chaval de 30 años, entrenar en el equipo del pueblo, en el cual conocí cómo es el Urraca, que eso es otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta, y tener los pies en el suelo. Antes hablábamos algo Chuchi y yo parecido, o que tenía relación. Hay que tener los pies en el suelo y no querer... Meter más en la boca de lo que pueda revolver. Exactamente. Y a partir de ahí, pues sí, que hubiera sido igual, para mí, mejor una experiencia en otro club que no fuera del pueblo, en el cual acaba el partido el domingo, te vas a tu casa y el lunes por la mañana vas a tomar el café y está la gente del pueblo, del equipo, y el martes también, y el miércoles y el jueves. Bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Pero bueno, no me arrepiento para nada, aunque sí es cierto que sí hay cosas que hubiera hecho de otra manera. Está claro que la experiencia, bueno, pues a veces te sirve para cambiar un poquitín las cosas. Luco, hablamos un poco acerca de todo el trabajo que estás desarrollando, de todo el trabajo que haces. Ahora mismo estás trabajando, hablábamos antes, o te poníamos en el catch scouting, pero estás entrenando también, eres entrenador, y aparte haces informes para Pobló Villar, para el míster del Tineo, un saludo desde aquí, para todo Tineo, gente que nos ve, que me consta, y que bueno, pues supongo que todo masticado, como buen entrenador y buen profesional que eres. Bueno, sí, estoy entrenando, estoy con un cadete después de una larga temporada donde Razones Familiares me pidieron entrenar. Yo tenía un compromiso con Juan Carlos, el presidente del Navarro, que es mi club, como a ti te pasa con el Urraca, y bueno, estoy ahí con estos chicos, con cadetes, que me vuelven luco de la cabeza, pero la verdad que ahora mismo no los cambio por nadie. Desde aquí les quiero mandar también un saludo. Sí, justamente por esas razones que arguía antes, yo no me podía dedicar a entrenar, tres días, partido, pues porque tenía que colaborar con mi mujer en casa, ¿no? Teníamos un problema y había que contribuir. Pero sí podía estar metido en el fútbol de otra forma, que era, pues eso, grabando partidos, y con los conocimientos de entrenador que tengo, pues desmenuzarlo, ¿no? Y llevo seis años, y no es que me guste tanto como entrenar, pero es una pasada. Ver un partido tres veces es que te vuelves loco, porque además ves cosas diferentes, aprendes muchas cosas de los colegas, de verdad te lo digo, ¿eh? Estás en el campo y estás viendo un partido, y bueno, te estás divirtiendo, ves pa' aquí, pa' allá, pero luego en el vídeo ves justamente los cambios tácticos, las nuevas opciones técnicas que... La verdad que es una pasada, porque he aprendido muchísimas cosas con todos los compañeros que tengo en el entrenador. Alguna vez me tocó hacer alguna crónica, siempre decía lo mismo, en la crónica de uno que vio el partido dos veces. Luco, o tres, exactamente. Bueno, ahora mismo hablábamos antes de que estás trabajando para el Tineo, como ves un poco al equipo, tampoco es que lo veas mucho, porque sé que por circunstancias ves casi más al praviano que al Tineo, casi podrías más hablarnos del praviano que al Tineo, pero bueno, lo que nos ocupa ahora mismo es que estás representando al Tineo de alguna manera. Sí, vamos a ver, al Tineo lo he visto dos veces. Lo he visto este domingo, para poder estar aquí con vosotros, pues tuve que hacer el informe el domingo, porque el lunes yo trabajo, y en fin, me lleva, aunque no os lo creáis, lleva más de seis horas. Entonces, claro, para venir hoy, yo tengo que entregar los videoinformes, los tengo que entregar el miércoles a las dos, como es natural, ¿no? Los entrenadores somos exigentes, y queremos que el jueves preparar el partido que nos viene, y para eso tenemos que tener información y datos del rival. Entonces, bueno, nada, el Tineo lo voy a resumir muy fácilmente. Ahora mismo está escaso de gol, pero sin embargo, un chico que está entrenando con ellos para no perder la forma, que ha jugado en tercera muchos años, y que es de piedras blancas, y que lo he llevado, me decía, Luco, este vestuario tiene 20 puntos de más, es imposible que baje el Tineo. Y eso es importante. Y es importante lo que he visto el domingo, que la idea inicial que me planteó Pablo Villar, en su estilo de juego, la mantienen, y la mantienen con confianza. El domingo no se ganó al Ceares, pues bueno, porque la verdad que no entra la bola. Y yo lo veo bien. Es verdad que hay resultados, y tiene que pelear mucho, es un equipo, pues bueno, para salvar la categoría, no podemos pensar que el Tineo vaya a quedar el tercero, o el octavo, es un equipo que puede salvar la categoría. Yo personalmente, el domingo lo vi genial. ¿Ya deben los estallanes? Pues... Tuve lo fácil. No, no. Tuvimos hasta suerte, ya que nos fue a ver, no vi absolutamente nada. No creo, no creo que lo tuviera fácil. De verdad que os he visto tres veces. Es difícil, porque todos los equipos tienen cosas buenas. Sí, hombre. Todos, todos. Yo, yo, yo. Si no estábamos jodidos. Todos. Y cualquier cosa que hagas de lo entrenado, te puede servir para llevarte el resultado. Bueno, pues una vez aclarado este punto, lo que queremos ahora mismo es hablar un poco de la categoría, y que habléis todos, todos con todos, porque, bueno, pues hay una categoría para opinar, hay una tercera división, en la que hay equipos por arriba, otros que sorprendentemente están arriba, como puede ser el Colón, a la que marcha tercero, 28 puntazos son muchos a estas alturas. A ti te tocó hace poco, Chuchi, bueno, dicen que parte mucho el equipo, que son, hay tres, cuatro jugadores arriba que no defienden, pero que también, en cuanto roban bola, están arriba y te pillan, que es una manera de jugar, quizá valiente, arriesgada, distinta. Tiene 28 puntos, funciona o funciona, de momento, ¿no? Bueno, yo sí que en Mieres los soy partidos, pero bueno, el partido, es que yo voy a Mieres a ver partidos, y tengo muchos problemas, porque claro, jugar contra el caudal, analizar un rival contra el caudal, no es lo mismo que analizarlo contra otro equipo, aparte de que en Mieres tenía una cantidad de bajas, no sé si eran seis, siete bajas, yo contra nosotros no los vi partidos, es decir, a nosotros nos superaron, el primer tiempo fue igualado, en el segundo tiempo, creo que ellos fueron, que fueron mejores, y tienen gente, gente rápida, gente con experiencia, y yo no los vi, no los vi partidos, sí en Mieres los vi partidos, pero bueno, es lógico, en Mieres se parte, ahora mismo se parte, se parte todo el mundo, ¿no? Pero contra nosotros se hicieron un, un buen partido. Bueno, como veis la categoría, como la veis vosotros, Esteban, tú que ahora mismo te toca estar desde, desde fuera, ¿cómo estás viendo, cómo estás viendo todo el pelotón de equipos? Bueno, pues como todos nos imaginábamos, y ahora, bueno, decimos tercera jornada, los, ya se empiezan a, a, a colocar cada uno, en la zona donde se esperaba, aunque hay excepciones, pero bueno, si es verdad que el, 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 tónico habitual de toda la temporada, van a pelear por, 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 por el primer puesto, y lo del colunga ya no es casualidad son muchos puntos ya sumados, queda mucha temporada pero son muchos puntos y luego la zona esa de la zona media, tranquila media como es desde el Llanes hacia arriba Llanes, Langreo Marino y el Oviedo B que creo que va a llegar a mi particularmente me encanta es un equipo que me gusta mucho y luego por abajo pues nada lo de todos los años con la ventaja de que este año Dios quiera que no haya ningún arrastre con lo cual yo creo que va a estar todavía mucho más interesante Yo este año pues veo a diferencia del año pasado que sí, lo que viene comentando Esteban que no creo que haya arrastres el año pasado tenías que quedar sexto o séptimo por cola para posibles descensos que al final hubo este año igual libras un poco más abajo pero es que no hay tregua ningún fin de semana por lo menos para un equipo como nosotros si no te viene un gallito digamos pues te viene uno de los tuyos que tienes que ganar sí o sí con lo cual pues el año es duro es bonito también que sea así la competición y nada la clasificación pues está empezando a quedar un poco definida a tenor de los presupuestos Muchos plazos guapos para torear ¿no? Sí A nivel de futbolista ¿no? Guapas pero también hay que correr mucho más pero bueno sí es bonito tener en la categoría en tercera todos los grandes equipos de Asturias obviamente es mejor que estén más arriba para la región pero bueno te queda una tercera bonita pero para un equipo como nosotros ya te digo es más dura pero bueno nada a pelearlo y del 10 para abajo si podemos quedar los primeros mejor significará que habremos hecho un muy buen año y por arriba pues nada pues yo lo veo claro en cuanto a mi porra es que la la tengo más o menos clara a día de hoy yo diría que Caudal Avilés Oviedo B y el Langreo para mí son los cuatro que se van a meter ahí arriba Lo que te he preguntado antes que bueno solo hablaste del Colunga te quedaste ahí un poquitín medio colgado con el Colunga pero había más había más equipos ahí bueno pues la categoría por arriba va a estar tú ya jugaste contra el Caudal contra el Avilés bueno porque te toca el turmalete si no que pasa entre los equipos sí yo veo en cuanto a juego yo veo una diferencia muy grande del Caudal a los demás en cuanto a juego llevan un gol en contra y normalmente sí pero normalmente si llevas un un gol en contra a estas alturas tenías que llevar una diferencia de puntos bastante grande sin embargo están a un punto de la Belés quiero decir que la Belés aunque no juegue también tiene otras cosas que va a pelear el primer puesto me parece hasta el final porque tiene del medio para arriba tiene mucha pegada luego pues está el Oviedo B que tienen muy buenos jugadores que están empezando a coger un poquitín el tiempo a la categoría el Marino que poco a poco va subiendo y esos equipos inevitablemente van a estar arriba nosotros vamos a ver si espablamos un poquitín y nos podemos ir acercando a tu mensaje para navegantes séptimos es tu puesto por ahí no tener tanta distancia arriba más que nada para que no para no tener problemas hacia abajo para no tener problemas hacia abajo y luego va a estar muy peleado lo que digas los puestos de abajo van a estar bastante bastante peleados luego que te habías hablado antes de que todos los equipos tienen buenas cosas que decía el que menos mal que tienen buenas cosas cuéntanos un poquitín tú cómo ves la categoría desde fuera y bueno pues analizando los equipos como te toca a veces desmenuzarlos sí yo veo que hay dos equipos que sin duda ninguna van a estar arriba no sé cuál va a quedar el primero no hables con el corazón que te ve no no dije dije que no va a ser yo soy de Avilés evidentemente por eso te lo digo como aficionado prefiero que suba la Avilés aunque yo creo que va a quedar el cabodal pero no es tanto quién va a ganar la liga si el cabodal o el Avilés sino cuando lleguen a la promoción esos equipazos que tienen van a estar preparados psicológicamente para esa participación por ejemplo Avilés tiene una plantilla muy corta cómo va a llegar a final de temporada cansada no cansada porque la verdad es que es una plantilla corta el caudal es más largo en cuanto a tipo de juego es cierto que los dos tienen una pegada increíble pero la forma de finalizar del caudal es absolutamente diferente a la del Avilés el caudal es mi opinión quiero decir que no estoy hablando de Scatter es mi opinión y los informes así lo he dicho el caudal maneja muy bien en la fase final el juego por dentro es decir las paredes en la puerta y muchísimos de los goles que le he visto ha sido eso maneja también las llegadas por banda con superioridad con centros con uno contra uno y el Avilés lo que tiene es que tiene un peligro en los centros aéreos y en los tiros de larga distancia increíble es decir que para mí el caudal tiene más variabilidad en la fase final sin embargo el Avilés aun teniendo otra forma diferente no mejor ni peor sino diferente es más letal llega menos pero cada vez que llega tiene mucha dificultad y luego por la parte de abajo hay 10 equipos que van a estar peleándose casi hasta el final porque la verdad que de todo lo que he visto están muy 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 igualados y decide el golpe de calidad el que metió el gol o el portero que no está en el sitio adecuado o la falta de concentración como decía Esteban en un momento determinado 10 equipos van a estar yo creo que hasta el final pues eso es una categoría fuerte hoy he estado repasando todos los grupos de tercera por lo menos los 5 primeros equipos que tenemos clasificados en tercera son equipos potentes son equipos que están bien el condal a mí me gustó el Angreo no lo he visto todavía ni al Lugones y yo creo que este año la tercera evidentemente está 5 siglos por encima del año pasado bueno hablando o hablasteis mucho o hablaba Nacho Paramio antes de de sus candidatos de Caudal de Avilés de Langreo de Oviedo B porra de Chuchi ¿por qué no se mete ahí el condal o por qué no se mete el Ceares por ejemplo o el Marino que puede estar llegando? Ceares y el Condal sí que los meto están ahí arriba sí que los meto igual se me he olvidado por tal pero yo lo que quería decir que el Marino el Langreo el Avilés y el Caudal tienen incluso el Oviedo B tienen necesidad de meterse todos salen con la ambición de subir a segunda B y el Condal si queda quinto o sexto este año pues es otra gran temporada o el Ceares o incluso nosotros si quedamos sextos y una gran temporada sin embargo esos equipos si quedan quinto o sexto y un fracaso total entonces por eso te quería decir que el Condal está en una clasificación excelente es decir si el año pasado queda campeón este año queda cuarto o quinto o sexto pues lleva dos años excelentes vamos o el Ceares o cualquier equipo de toda la vida de tercera división Nacho bueno te hablabas de tus candidatos pero bueno si pudieras concretarnos eso como el Condal también que mantiene el bloque y que está ahí ahora mismo empatado puntos con el Langreo de equipos como el Ceares como el Tuvilla como el Marino bueno lo que veníamos diciendo Avilés y Caudal para mí son dos fijos eso no hay discusión porque bueno se está demostrando ya en la clasificación además no se están dejando puntos como puede ser el caso del Marino que sí que es cierto que debería estar ahí metido pero al final está perdiendo o ha perdido un colchón importante de puntos que puede costarle recuperar luego pues sí el Condal un poco lo que dice Chuchi es un gran equipo el año pasado hizo una gran temporada puede ser que acusen la baja hora de rueda y el medio campo son al final circunstancias que no te ayudan para nada en una plantilla que bueno el año pasado ya hizo un temporadón pero bueno por encima coloco al al Angreo porque ya nos enfrentamos con ellos y bajo mi punto de vista tiene potencial para meterse yo creo que están yendo de menos a más y luego aunque no nos enfrentamos este año todavía pues el año pasado ya me pareció un muy buen equipo y lo meto ahí pues simplemente por jugármela pero vamos que no descarta no descarta obviamente a todos los que están ahí dando guerra como es el propio Colunga que es lo de todos los años el equipo que parece que no que no y no acaba de caer y encima bueno pues tiene tiene buenos jugadores para oye al final va a depender de las lesiones de si en casa no pierden partido de un montón de cosas pero mi porra es esa hay números espectaculares aquí en esta tercera división hablábamos de los números del caudal con tan solo un gol en contra 30 a favor no se puede decir que eso sea ser defensivo porque bueno porque a veces el caudal pues abusa un poquitín de la de la posesión de balón y con eso no te van a hacer ocasiones ¿no? porque llevar un gol en contra Guzman a veces es un buen espectador pues sí la verdad que a ver defender defensivo hay muchas hay muchas maneras de defender el condal el perdón el caudal las veces que que lo vi está optando por pues por lo que estabas diciendo tú ahora mismo está optando por defender pero defender con balón cuando la tiene cuando cuando no tiene el balón pues no es un equipo que se repliegue en campo propio y esté esperando a robar para salir rápido sino que es un equipo que aprieta arriba y es vamos no tiene absolutamente nada que ver que lleve un gol encajado con que sea un equipo defensivo vamos bajo mi punto de vista menos defensivo lo es lo es todo solamente hay que ver las alineaciones que los jugadores que están sobre el terreno de juego vamos ni muchísimo menos defensivo ni muchísimo menos del pelotón de arriba te mojaste esteban yo coincido con paramio tengo a ver yo tengo los cuatro que comentaba paramio avilés y caudal que son son equipos que van a estar se van a disputar el campeonato de liga y luego yo particularmente si tuviera que apostar apostaría por el apostaría por el langreo y por el oviedo si es verdad que si tengo que nombrar algún equipo más yo creo que el marino no sé cómo va a estar para llegar y luego el Colunga ojo el Colunga cuidado con el Colunga porque estamos hablando de que son muchos puntos son 28 puntos y la confianza el equipo tiene todo el trabajo que está haciendo se ven súper reforzados en los resultados y no va a ser nada fácil nada fácil que el Colunga ahora se desenganche 10 al marino ahora mismo 10 partidos son muchos muchos puntos son muchos puntos eh Luco eh hablaras hablaras eso eh hablaras un poquitín de la preparación que había a nivel técnico táctico en esta categoría mucha culpa de esta gente ¿no? de entrenadores como jóvenes que llegaron como Esteban Amieva como Chuchi Collado bueno pues ahí hay una remesa de entrenadores que yo creo que están haciendo un trabajo increíble dentro de los equipos eh de que todo también se aprete mucho no solamente estamos hablando de tercera sino que en regional preferente en primera regional incluso en segunda regional hay entrenadores muy muy preparados ahora mismo todo eso ha cambiado mucho con respecto a hace 5 años o 7 que yo estuve en preferente ¿no? eh los entrenadores de ahora considero que están más preparados están más capacitados tienen más interés eh investigan más eh incluso las instituciones que se dan a pie de campo son diferentes que las de hace 6 años eh yo los veo sinceramente a mi edad veo entrenadores muy muy competentes la lástima es que dependemos del gol mmm ahora que estoy de que el peloto entre el peloto entre estoy en fútbol base y es cierto que no se enseña lo mismo que antes ahora mismo se entrena casi todo periodización táctico no tanto analítico y y veo por ejemplo en la escuela donde estoy que es en Navarro veo como los entrenadores de ahora han cambiado la metodología como como tienen unos proyectos de de entrenamiento en cuanto a a propuestos en fin yo creo que todo eso ha cambiado y luego claro en la tercera asturiana están jugadores asturianos y se está viendo eh que que son producto de de entrenadores jóvenes que tienen inquietud que leen que se preparan que hacen cursos de reciclaje y y que buscan todos los métodos para para mejorar porque es lo que nos gusta ¿no? y veo de verdad sinceramente en tercero veo muchas cosas muchos entrenadores muy preparados y lo digo porque eh cuando a mi me contrató Pablo para ser scouting lo primero que le planteé fue necesito saber cómo funciona tu equipo pero necesito saber también otras cosas y entre ellas eh en el vídeo informativo que le hago le pongo fases del juego donde los entrenadores hablan porque es importante saber qué les dicen los entrenadores a sus jugadores durante un partido ¿no? es verdad que cuando yo como entrenador a veces también digo cosas raras hay cosas mal sonantes hay cosas mal sonantes o no os entendéis ni entre vosotros no, no, no me refiero a que algún taco se nos escapa ¿no? ah bueno bueno pues dime qué te impresionó de bueno lo que estás viendo en tercera de esos entrenadores jóvenes de esos equipos bien trabajados de esas estrategias ¿qué te está impresionando? o ¿quién te está impresionando? porque también podemos poner nombres y apellidos porque estamos hablando de opiniones de Luco no estamos entrando cátedra bien eh por ejemplo la valentía de jugar ofensivo por parte de del míster de Lavilés Iván es me gusta Lavilés Pablo Lago perdón Pablo Lago estaba pensando eh Pablo Lago me gusta su valentía eh me gusta la seriedad quizá porque lo veo casi siempre ¿no? eh Manolín el del Pradiano sí acuérdate lo que te decía que es un partido es un equipo emergente me gusta su valentía en el sentido que generó un estilo de juego y fue fiel fue fiel antes no ganaba pero ahora está ganando y está jugando bien me gustan esas cosas me gusta cómo se entrena la estrategia defensiva quizá eso te faltó a ti un poco Esteban que que antes no ganabais pero que pudiera ser que que el estilo a lo mejor se encontrara ¿no? el estilo el estilo el estilo adecuado es que también es verdad que a veces nos 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 perdemos en en hablar en hablar cosas yo no a ver opinar es opinar pero exactamente exactamente pero si es cierto que para para saber exactamente exactamente de lo que se habla no hay no hay otra cosa como que presenciarlo o analizando vídeos o estando los martes estando los jueves y los viernes y cuando se esté es lo mejor el estilo de juego si es que muchas veces el estilo de juego los entrenadores nos lo marcan nos lo marcan los jugadores que tenemos nos lo marca el rival y al final todo 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 se resume en una cosa del estilo de juego se habla cuando se pierde si ganas el estilo de juego ganas a no ser que sea que ganes haciendo algo espectacular o sea que ya es reconocible un estilo cuando se pierde o sea cuando se gana cuando se pierde cuando pierdes cuando pierdes van a ver si jugabas con dos puntas es que este chaval no sabía que era lo que jugabas exactamente si jugabas con tres o con ocho atrás o con dos porteros es más habitual no claro es que perdimos que es normal estamos jugando con un doble pivote después estamos jugando con cinco pivotes cuando ganas 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 no sé no nos paramos tanto a analizar el por qué el por qué ganas y es un poquitín lo que pasa bueno vamos a ir terminando y para ello vamos a nada preguntar un poquitín por los próximos partidos el Llanes Chuchi le toca jugar contra el Tineo ya te tiene desmenuzado Luco ya tiene todas las señas de identidad del Llanes y sabe y sabe lo que jugáis ya cuidado ¿cómo es el partido? bueno va a ser un partido complicado porque nosotros tenemos la necesidad de ganar tenemos que ganar para para quitar esas sensaciones males y ir recuperando un poquitín no el estilo de juego sino confianza y que la gente crea en ellos mismos es decir que estos jugadores por ejemplo que yo tengo son los mismos que tenía el año pasado y que jugaban jugaban bastante bien y ahora mismo pues será la circunstancia que estamos atravesando un bache y eso no se sale nada más que a través de buenos resultados y antes hablaba Luco de que los entrenadores ahora claro los entrenadores ahora tienen muchísimos más medios es decir yo cuando jugaba en segunda B entrenábamos en el hermano Santuña muchas veces entrenábamos detrás de la portería ahí con el foso al lado y demás y ahora todo Dios tiene un campo de hierba artificial que puede practicar lo que le dé la gana y lo que tiene que tener un entrenador yo creo que aparte de de sí de todo eso de analizar y tal tiene que ser lo suficientemente inteligente para ver cuando en un partido está complicado y tu estilo de juego no está funcionando y entonces tienes que tener un montón de recursos luego para hacer funcionar de otra manera es decir si a todo Dios le gusta el juego combinativo salir por fuera combinar medio centro pasa no sé dónde dobla lateral y gol pero eso en tercero es muy difícil entonces a veces hay que meter dos delanteros que la peine Miguel que llegue uno por allí la meta sabes hay momentos del partido en los que hay que cambiar y hay que llegar de alguna manera para ganar o al revés es decir está el partido jodido está el partido jodido pero para eso también está tecnificado el entrenador para leer esos cambios eso te quiero decir que hay veces que es más importante los domingos que por la semana bueno último para mío vuestro partido lo haces Covadonga lo habéis antes curiosamente el Covadonga en el campo en el campo de Covadonga pero y el vuestro que tenéis que ganar tenéis que sacar el partido adelante si bueno si intentamos buscar esa racha que tuvimos positiva otra vez pues nada que empecemos con otra victoria en casa y nada es obligación nuestra ganar esos equipos que se supone que van a estar con nosotros el Covadonga es un muy buen equipo pero podemos y debemos ganarlo pues sobre todo porque jugamos en casa tu urraca en el Suárez Puerta el urraca va a ganar la última vez que estuve aquí el urraca ganó después al Covadonga y ya me dijiste que te invitará a la televisión exactamente el urraca el urraca estoy aquí es decir el urraca gana en el Suárez Puerta no hay lugar a dudar eh Luco eh bueno ya hablamos antes con el entrador del llanes que tú tienes aquí o sea que bueno los informes que hiciste están pagos ¿no? vamos a ver muy cortito por favor Pablo tiene el partido completo tiene todas las estrategias tiene eh diez minutos de lo que considero que es el estilo de juego incluso con esas variantes que tú has hecho contra el Covadonga con el cable no ¿no? no eh que yo si quieres te paso después el estilo de juego que yo he sacado de ti que por cierto para ser un campo pequeño a mí me ha gustado bueno pues eh vamos a despedir porque nos queda bueno pues la tertulia de regionales también queremos tener un espacio para ellos porque también bueno pues se lo merecen ¿no? Chuchi muchísimas gracias por estar aquí y bueno que haya suerte ¿no? y que que haya suerte la suerte en el fútbol existe poco aciertos y errores nada más en el fútbol la suerte la suerte para el euromillón de hoy es a ver si me toca a veces a veces son y me pongo todos los días aquí son cinco centímetros la suerte a veces no yo soy el pegai griego pegai mal Nacho lo mismo digo muchísimas gracias por acompañarnos buenas noches y que también haya suerte aquí al final de temporada nada un placer estar aquí contigo y nada seguro que que vamos a conseguir el objetivo y ahora es como al final la porra que te dije antes entra fijo Esteban que esperamos verte pronto también por ahí por los campos hombre que al final bueno pues echa de menos tener gente joven cualificada con ganas de trabajar y con y con con valentía como decía antes antes Luco también y que muchas gracias por acompañarnos a vosotros muchas gracias y Luco lo mismo te digo aunque aunque no seas tan joven como esta jornada de técnicos que hay ahora pero si que es la ilusión las ganas que se te ve y todo el trabajo que lleva detrás eso lo sabemos unos pocos y también te damos las gracias por estar aquí y por colaborar con nosotros también cuando nos envías esas imágenes que seguro que los telespectadores también agradecen bueno pues nada gracias a vosotros y a ver si podemos hablar ahora tú y yo para llegar a acuerdos con el partido bueno pues aquí los dejamos a nuestros contertulios que acaben ellos de rematar la jugada volvemos en nada bueno pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Chiri José Manuel Gómez nuevo entrenador del Urraca Chiri muy buenas noches hola buenas noches bueno no sé que te pareció el equipo ya lo habías visto en la jornada anterior pero bueno en esta oficialmente te sentaste en el banquillo del Urraca decíamos que ya lo habías visto que te parecen un poquitín los mimbres que tiene el Urraca bueno llevamos una semana llevamos una semana trabajando y hay que darle tiempo al tiempo hay una actitud buena positiva en que los jugadores bueno pues son los primeros que quieren reinventar esta situación y a partir de ahí pues bueno intentaremos ayudarles a poderlo dar vuelta ¿qué sensaciones te dejó ante bueno ante el ante el club deportivo Tuilla un equipo que está llamado a estar en la zona alta de la tabla quizá al igual que el Urraca también al que se le exigía un poquitín por mimbres también el estar en la zona alta de la tabla pero ¿qué sensaciones te deja el equipo en ese entreno en el banquillo? Bien porque el Tuilla me partió un grandísimo equipo me dio la impresión de ser un equipo que lleva trabajando tiempo entre ellos misma plantilla mismo entrenador muy bien plantados con las ideas muy claras con mucha agresividad y para nosotros fue un partido muy exigente en el que el punto pues al final nos salve a gloria ¿no? y bueno este es un buen punto de comienzo después de enfrentarnos a este gran equipo no sé que no sé que bueno aparte de de las sensaciones que te pueda dejar el vestuario el grupo como te lo encuentras lógicamente con las ganas de reinvertir un poquitín esa situación como comentabas pero bueno quizá ahora viene a todos a todos los equipos les toca por decirlo de alguna manera un tour malet no particular en el calendario quizá no sé si si decir que llegas en el peor momento o en el mejor para intentar para intentar dar la sorpresa porque os toca ahora mismo el avilés luego en en pocas semanas recibiréis al líder al caudal la semana siguiente quiero decir visitaréis el campo del líder el caudal con lo cual bueno pues es complicado ese tramo de calendario sí pero bueno la liga tienes que jugar contra todos y siempre hay una época que coincide además a todos los equipos le coincide más o menos y nosotros lo que tenemos que pensar es trabajar en nosotros no dar ningún partido por entregado ni mucho menos que necesitamos sumar puntos aunque sea de uno en uno y a partir de ahí creciendo yo ahora solamente pienso en el día del avilés y a ver si somos capaces de competir bien y de dar la sorpresa que es lo que más te preocupa de tu llegada al equipo Chiri cuando llegas al Urraca un club que acaba de bueno de cesar o de llegar a un acuerdo con su entrenador para que se desvunculase del Urraca que es lo que lo que te encuentras y lo que más te puede preocupar en el sentido de la situación en la tabla los goles que encajáis los pocos goles que lleváis creo que sois el cuarto equipo menos goleador que es lo que más te preocupa de toda esa conjunción de datos bueno hay como tú bien dices hay un cúmulo de datos importantes pues seremos de los equipos más goleadores en contra y de los menos goleadores a favor entonces es importante equilibrar eso y darle al equipo sobre todo que sea muy difícil de ganarle en principio para coger confianza en segundo que la moral de los jugadores y la confianza de ellos vaya creciendo jornada a jornada porque después de la racha que llevamos pues es muy difícil que el jugador esté con confianza y con ganas de intentar hacer cosas porque claro normalmente todas las cosas salen al revés entonces te van coaccionando y te van mermando esa moral pero bueno tenemos que ir creciendo y ir cogiendo confianza en nosotros mismos irnos conociendo y ellos sabiendo lo que yo quiero y yo conociendo a ellos para saber sacar lo mejor de cada uno Bueno no sé si es demasiado pronto para que te haga esta pregunta pero por las conclusiones que sacaste por lo que llevas viendo al equipo crees que bueno que hay que tocar muchas cosas en cuanto a hombres o a disposiciones tácticas o a nombres dentro del terreno del juego o crees que más o menos es una cuestión de lo que acabas de hablar ¿no? de confianza Sí, de todo un poco y no cabe duda de que alguna modificación tendremos que hacer tanto a nivel táctico como a nivel de plantilla ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer y contantes es conocernos mutuamente lo más posible que eso es un factor importante para después saber tomar las mejores de las decisiones en el fútbol no aciertas siempre el 100% de las decisiones siempre en alguna te equivocas pero nosotros necesitamos aceptar en la mayoría que tomemos Y hablando un poquitín del resto de la categoría vienes de la tercera Cántabra vienes de ser campeón si no me equivoco con el área del año pasado en Cantabria no sé si conocías un poquitín de referencia a la tercera Asturiana si la seguiste si la viste si crees que el nivel puede ser bueno pues entre todas las categorías un poquitín superior la de Asturias a la de Cantabria si conoces a la mayor parte de los equipos ¿cómo viste? ¿cómo es tu desembarco en ese sentido? Sí, no en ese aspecto conozco poco conozco poco vi el año pasado la eliminatoria Callón-Condal que le eliminó el Callón-Condal y nada más pero no cabe duda de que en todas las categorías de fútbol ya no en tercera en segunda en primera en todas siempre hay un grupo de equipos que llevan la voz cantante y otros que según las expectativas y según van saliendo el año están un poco más arriba o un poco más abajo y todos los años siempre hay sorpresas tanto por arriba como por abajo según parece este año la sorpresa negativa un poco en la tercera división asturiana hasta el momento es el urraca que todo el mundo le daba un poco en estar de media tabla para arriba y estamos en la situación donde estamos pero bueno si todo el mundo piensa eso es que hay mimbres para poderlo solucionar exactamente exactamente y por último te pregunto por el feudo que vais a visitar y por el contrincante que tenéis este próximo domingo el Real Abilés no sé si conoces algo de su trayectoria no sé si coincidiste en alguna época con su entrenador que estuvo jugando también en el Racing no sé si sabes un poquitín como ya que jugaste Abilés no sé ni quién es el entrenador si me dices Pablo Lago a Pablo Lago le vi jugar es el más joven que yo sí no a partir de hoy ya me meteré un poco con ello a ver el equipo no cae duda de que él con el cuadrado le están marcando la pauta de esta tercera división y cuando en 13 jornadas dos equipos marcan esa pauta eso quiere decir que me lo has tratado el año ahí va a ser complicado pero nosotros ya te digo nos tenemos que olvidar un poco del equipo contrario preocuparnos de nosotros e intentar agrañar el máximo de puntos Sí, yo creo que fuiste a un bueno fuiste a un pueblo donde todos se vuelcan con el equipo que hay bueno pues de los es de las de los equipos de Asturias que más señalada tienen su su identidad en cuanto a lo que es leído sin crearse pueblo equipo de los equipos que más reconocen eso y de los que más se vuelcan con el con el ya digo que con el equipo del pueblo ese sentimiento como decía algún entrenador de Patria Chica que tienen todavía por allí es bastante grande y por lo tanto yo creo que bueno en ese sentido no sé si lo si lo pudiste palparme pero te vas a encontrar muy a gusto y muy querido Yo la verdad que lo único que puedo decir hasta el momento son todas palabras fenomenales y actos iguales ¿no? están comportando conmigo excelente les veo que solamente están dispuestos a ofrecerte cosas y a apoyarte en todo el momento y todo lo que necesitas y la verdad que el trato no es de un equipo de tercera división es de un equipo de mayor talante y sobre todo que el entrador en este caso yo hasta el momento estamos súper a gusto Bueno Chiri pues te agradecemos enormemente el que hayas que hayas compartido con nosotros tu desembarco en Posada en el Urraca y te deseamos la mayor de las suertes y alguna vez bueno pues te combinaremos a estar aquí con nosotros en el Plata esperemos que puedas acceder a ello aunque ya sabemos que bueno estás un poquitín lejos pero bueno igual podemos llegar a algún tipo de acuerdo estamos un poco alejados pero bueno todos andan todos andan muy bien muchísima suerte y muchísimas gracias Chiri nada gracias a vosotros un abrazo hasta luego bueno pues será nuestro protagonista de la jornada Chiri el nuevo entrenador del Urraca Club de Fútbol finalizamos ya sabemos ya para finalizar los datos de la tercera división ya sabemos los horarios de la próxima jornada y os los vamos a mostrar a continuación en la siguiente pantalla ahí la tenéis será la jornada número 14 la próxima y se jugará íntegramente el domingo día 22 con toda la jornada como digo tan solo un partido por la mañana que se disputará en la recesión Real Ovidobé Unión Deportiva Gijón Industrial el domingo a las 12 a las 4 menos cuarto Mosconia Astur Ceares Unión Popular de Langreo Llanes Tineo y Colunga Praviano a las 4 de la tarde comenzarán Avilés Urraca y Tuilla Marino y a las 5 de la tarde finalizarán la jornada con 3 partidos que son el Caudal Atlético Lugones el Siero Condal y el TS Carroces Covadonga Seguimos recorriendo Asturias seguimos grabando a aficionados a nuestros amigos hosteleros bares, hidrerías, cafeterías la semana pasada nos íbamos a a Tudela Beguín donde descubríamos un grandísimo sitio el Valle saludos desde aquí a Miguel que nos estará viendo y decirle que bueno no atino demasiado porque tan solo tiene 3 aciertos en la quiniela de la jornada nos fuimos hasta la Ferguera hasta Langreo para probar suerte esta semana con otro grandísimo amigo con nuestro amigo José Luis con dueño de la sidrería El Leonés una sidrería de desde toda la vida que están en Langreo y que bueno pues en la calle Casimiro Grande de la Ferguera nos acercamos hasta allí para hablar con nuestro amigo José Luis y rellenar con él la quiniela de esta jornada una jornada en la que bueno esperemos que atine algo más y que se pueda quedar con esos 9 resultados o 9 aciertos que tienen derecho a premio o por qué no con el pleno al 10 como solemos decir en estos casos nos vamos a ver ya el siguiente vídeo desde la sidrería El Leonés en la Ferguera de 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 la Ferguera Bueno pues aquí estamos con José en la sidrería El Leonés en la Ferguera como se ríe José que alegre ta que contento aquí en su casa en la Ferguera José buenas tardes lo primero buenos días Hola buenos días en este caso buenos días vamos aquí a rellenar la quiniela de la jornada desde la Ferguera desde el Leonés con todo ataviao hipertrechado bien pertrechado con símbolos de la Unión Popular de Langreo José Hola eso que no falle eso que no falle no esto es una casa de bueno ya regentaba de hace muchos años Jacinto y Carmen en Pazestén y luego ya lo cogió Julio el hijo y luego yo con él muchos años y bueno aquí es un bar de un gran ambiente con gente agradable muy buena clientela gente muy de la Unión Popular de Langreo es un bar no no el fútbol no falta y bueno nada que aquí ya te digo es un sitio bien donde hay mucho tapeo somos somos famosos así ya también por por el cordero que hacemos muy buenos corderos y buenos espárragos rellenos y nada por lo demás pues bien aquí hay muy buena sidra en el hay muy buena sidra en el Leones eso que no falte estáis en la calle Casimiro Grande si no me equivoco de calle y en la calle Casimiro Grande y tal bueno pues cerquina de de la zona de bueno de la calle el norte que está aquí al lado en la felguera podéis encontrarlo bastante fácil esta sidrería Leones al final eso pues buenos buen estampes buena sidra buen ambiente buena tertulia de fútbol aquí los partidos no exactamente los partidos no faltan los partidos no faltan y sobre todo la unión popular del angreo que para nosotros es sagrado y el peloto y el peloto por supuesto mejor programa que hay mejor programa de la de la televisión como dijo José en alguna ocasión bueno pues aquí con él vamos a rellenar la quiniela José aquí la tienes yo te voy yo te voy diciendo los bueno tenemos aquí pongo aquí te voy diciendo los los partidos y tú vas rellenando ya sabes que si atines bien tienes pues con nueve resultados acertados va a tener como siempre decimos un mes de publicidad gratis en el peloto y si acierta los diez no te dejamos ningún triple ningún doble ni nada de eso muy bien muy bien esperemos acertar bueno pues para ello vamos a poner una equis una equis al Mosconi Astur Ceares unión popular del Angreo casi no te pregunto pero bueno no falta preguntar esperemos esperemos que sea el dos aunque Ceares es un equipo complicado bueno pues confianza en el unión popular del Angreo para el dos Roces Covadonga un dos un dos al Cova un Roces Ciero Condal de Noreña aquí va a ser un dos hay un derbi ahí en Noreña pero el Confi es ahí en un dos un derbi en la pola mejor dicho Tuilla Marino del Banco bueno aquí vamos a dar confianza a nuestros vecinos y vamos vamos a dar un uno al Tuilla Concello del Angreo Tuilla vamos a dar ellos un uno por lo tanto contra el Marino Llanes Tineo un uno un uno para el Llanes Oviedo B Gijón Industrial uno uno para el filial de la Oviedo Caudal de Mieres Atlético Lugones un uno un uno aunque se ría pero hay un uno Real Avilés Urraca aquí va a ser un uno también bueno pues ponemos un uno también a la Avilés Urraca y al final para finalizar la jornada tenemos el Colunga Proviano un uno pues que siga la racha se siga sigue la racha del Colunga sí señor que está está muy bien bueno José pues esta yela Quiniela vas a quedarte tú con ella yela Quiniela la que rellenamos para Tele Asturias la quiniela de la jornada quedarse José con ella y bueno pues ya sabe que si acierta ya sabe lo que hay pero pero José evidentemente vamos a añadir más cosas no vamos a a invitar a toda la gente que venga aquí Muy bien muy bien pues esperemos que que haya o sea que haya que haya buen ambiente que que venga la gente esperemos ganar el sábado que eso es importantísimo y quiero mandar un saludo también a la Peña al Gato Negro que está son muy forofos de la Unión Popular de la Unión Europea también bueno pues saludados que de la Peña al Gato Negro desde aquí desde la cirrería leonés con esta quiniela que rellena José y que bueno pues esperemos que tenga toda la suerte del mundo José para que para que bueno pues puedas tener hasta el momento donde más está ahora mismo donde más alto está fueron siete los que aceptaron esperemos que lo supere yo creo que a diez vamos a llegar bueno bueno José pues encantado y muchas gracias ahí tenéis la quiniela la que rellenó José Luis nuestro amigo José Luis en la en la cirrería el leonés y rellenó los siguientes resultados Roces Covadonga dos Oviedo Betusta Gijón Industrial uno Mosconia Astur X Tuilla Marino uno Avilés Urraca uno Siero Condal dos Caudal Atlético Lugones uno Ceares Unión Popular del Langreo dos Llanes Tineo uno y Colunga Previano uno esta es la quiniela que rellenamos en la cirrería el leonés suerte José Luis bueno pues ya estamos aquí en la tertulia de regionales también el Pelotus o lo entre las turias con las categorías regionales del fútbol asturiano en las que vamos a pararnos hoy con dos invitados con dos protagonistas tengo a Chispi entrenador del Atlético Siero bienvenido Chispi buenas noches buenas noches qué tal es el partido de esta semana este fin de semana bueno la verdad es que fue un resultado yo creo que merecimos un poco menos la verdad hay que reconocerlo el Juventus jugó muy bien y nosotros aprovechemos la ocasión que tuvimos y la verdad es que contra un rival en teoría que va a estar arriba el punto yo creo que nos sabe casi como a victoria está bien reconocerlo está bien que haya gente que reconozca a este escórum también tenemos aquí a un jugador del Berrón Club de Fútbol saludamos a Cholo Cholo muy buenas noches y lo mismo también qué tal el partido del fin de semana bueno pues a nosotros parece que se nos dio mejor fuimos a Campo Manes y bueno la verdad que conseguimos una victoria bastante importante porque además si merez la clasificación es un rival directo entonces bueno era importantísimo sacar los tres puntos y la verdad que el partido bueno se dio bastante bien hicimos un buen fútbol y la verdad que nos llegamos a poner el 0-4 que bueno levantamos luego un poquitín el pistón al final y bueno nos metieron dos goles pero bastante contentos con el juego y con el resultado obviamente sobre todo con el resultado bueno pues el resultado de resultados vamos a hablar ahora vamos a repasar todas las categorías desde el regional preferente hasta la segunda regional en resultados y en clasificaciones ahora en el pelot ya estamos en las categorías regionales del fútbol asturiano las categorías regionales empezamos empezando como siempre por la regional preferente en la que vamos a dar los resultados y la clasificación ahí tenéis ya en pantalla los resultados de esta jornada número 13 que son los siguientes Navarro 2, Llanera 0 Madalena Morcín 4, Nalón 3 Luarca 1, Turón 1 San Martín 1, Rayo Carvallín 1 Campo Manes 2, Berrón 4 Aviles B 1, Lenense 2 Valde Soto 1, Andés 4 Unión Comercial 3, Candás 1 Universidad Oviedo 0, San Claudio 0 y La Fresneda 1, Lentregu 2 Estos son los resultados de la regional preferente con estos resultados que acabáis de ver ahora mismo en pantalla la clasificación que queda como sigue de la siguiente forma sigue el líder el Rayo Carvallín que tiene 32 puntos con 28 el Navarro le sigue el Lenense también con 28 con 26 el Llanera con 24 el Entreguo Andés San Martín del Rey Aurelio tiene 22 con 21 el Nalón con 20 Valde Soto 19 para el Candás en la segunda parte de la tabla clasificatoria viene el Madalena-Morcín con 18 con 17 San Claudio, Berrón y Turón con 16 el Luarca 11 para Campo Manes hay un corte ahí bastante importante con 10 el Unión Comercial con 6 la Fresneda también otro corte ahí el Aviles B con 5 y cierra la tabla el Universidad Oviedo que tan solo suma dos tantos dos puntos, perdón, en esta categoría la siguiente jornada en preferente os la cuento yo un poquitín así por encima solamente un partido el sábado a las 4 menos cuarto Turón-Madalena-Morcín y el resto de la jornada el domingo todos a las 4 menos cuarto Lentriago-Uni Lenense-Campo Manes Berrón-San Martín Andés-Aviles B Rayo Garbellín-Luarca Nalón-Navarro a las 4 Candás-Valdesoto Llanera-Fresneda y a las 4 y cuarto San Claudio Unión Comercial esta es la jornada en cuanto a la regional preferente pasamos a la primera regional ya sabéis que hay dos grupos en el grupo primero tenemos los siguientes resultados los veis ahí Poder 2-Boal 0 Tapia 1-Salas 0 Pillarno 0-Muros 2 Raíces 0 Llanes 3 Miranda 2 Hispano 3 Balsa 1 Ozón 2 Laguía 2 Asturbe-Gadense 1 Narcea 3 Manuel Rubio 0 y la Caridad 2 Atlético Arenesco 4 con estos resultados la clasificación que queda de la siguiente forma con el Muros líder con 36 puntos aumenta la ventaja el Llanes tiene 28 el Podes le sigue y es tercero con 27 y luego vienen el Racing de la Guía con 25 y el Tapia con 24 por abajo se sale el Atlético Arenesco después de que lo bendijiéramos aquí con la con su presencia con la presencia de de Mamel y por abajo queda como digo el Manuel Rubio y la Caridad que tiene 11 puntos el Asturbe-Gadense en descenso con 10 Miranda con 8 y el Reyes cerrando la tabla con 6 nos pasamos al grupo 2 donde aparecen los siguientes resultados que vais a ver ahora mismo en pantalla y los tenéis y son los siguientes Río de Seiya 0 Pumarín 0 Beredi 1 Bayovín 3 Llanes B 1 Río de Deva 5 Titánico 2 Piloñesa 1 Atlético Siero 1 Real Juvencia 1 Arguero 2 Asturias de Blimea 2 Santiago de Hier 0 Juventud de Estadio 1 Rujoán 0 Guillén La Fuerza 4 Y Coyoto 2 Escuela de Fútbol de Villaviciosa 1 Con estos resultados la clasificación que queda comandada por el Río de Seiya con 32 puntos el Río de Deva con 31 se le vuelve a acercar el Titánico tiene 27 y es tercero y luego viene el Real Juvencia ya con 24 por abajo cerrando la tabla el Santiago y el Venedi con 11 puntos ya en descenso las teorias de Blimea con 10 Rujoán que tiene 6 y la Pilo que suma tan solo 5 puntos nos bajamos un escalón y nos vamos a la segunda regional donde ya sabéis que hay 3 grupos en el grupo 1 lo vais a ver ahora en pantalla y lo estás viendo jornada 7 con los siguientes resultados Atlético Camocha 4 Tineo B 1 Lamurtín 1 Castros 2 Abóña 2 Puerto Vega 2 La Calzada 6 Codema 1 Treviense 2 Midas 1 Navia 4 Barcia 1 Mariano Cudillero 4 Rayo Gijones 2 y Asunción 2 Unión Astur 4 con estos resultados la clasificación que queda comandada por Atlético Camocha con 18 puntos los mismos que el Treviense Barcia y Unión Astur le siguen con 16 puntos por abajo cierra la tabla el Rayo Gijones que todavía no suma ningún punto en su casillero Siguiente grupo Grupo 2 con los siguientes resultados que los veis ahí en pantalla Pumarín B 3 Rosal 3 Corredoría 7 Rayo Las Caldas 0 San Juan de la Carisa 1 Celtic de Puerto 3 San Claudio B 2 Bosco 0 Abilés Estadio 5 Lisú 0 Lamonjoia 0 Minas 2 Estiagua de Asturias 5 Centro Asturiano 1 Llovía de 06 4 Versalles 6 Esos son los resultados los que visteis ahora en pantalla Versalles 0 que no veía bien que sigue comandada como digo esta clasificación por la Corredoria que tiene 26 puntos el San Claudio B 25 y el Abilés Estadion 23 por abajo están la Manjoya el Centro Asturiano que suman 3 puntos cada uno en el siguiente grupo en el grupo tercero hubo los siguientes resultados que los veis ahí en pantalla y son los que os vamos a contar a ver si lo veo bien los tengo aquí delante San Jorge 0 Langré Eulalia 4 Arenas del Sella 0 Lealtad B 0 Quintueles 4 Colegio Reaño 0 Ujo 7 Sariego 0 Berrón B 2 Iberia de Vimenes 2 Riosa 2 Condal B 0 Corbero 4 Canicas 5 y ayer Deportivo 4 Europa de Nava 5 esos son los perdón Europa de Nava 8 esos son los resultados que aparecen en pantalla y con estos resultados la clasificación que sigue comandada una semana más por el Quintueles que suma 26 puntos con 25 viene el Langré Oveo Langré Oulalia tercero es el Riosa con 24 luego vienen Arenas del Sella y Lealtad B con 23 cerrando la tabla sigue la Unión Deportiva Corbero con tan solo 3 puntos bueno pues hasta aquí los resultados en las categorías regionales del fútbol asturiano bueno pues después de conocer todos los resultados de la categoría volvemos con Chispi entrenador del Atlético Cero en la que bueno pues en este grupo de primera regional estáis ahora mismo el 12 clasificado no sé cómo valores este primer tramo de campeonato Chispi bueno pues la verdad es que nos costó empezar pues mucha gente nueva prácticamente quedaron 5 o 6 del año anterior empecé yo este año por primer año también y bueno nos costó un poco adaptarnos y yo creo que ahora poco a poco pues vamos cogiendo un poco las ideas que quiero introducir yo dentro del equipo y lo que queremos hacer y ahora que nos tocan los rivales fuertes estamos ya cogiendo un poquitín la onda y estamos sacando buenos resultados contra ellos hay equipos en la categoría que parecía que viven abusar al principio que parecía que viven de goleada en goleada pero bueno están parece ya bajando un poco el pistón o la gente va escogiendo usted bien el tranquillo unos a otros que se suele decir si no la verdad es que hay 4 o 5 equipos que tanto a nivel ya de presupuesto jugadores ya contrastados en categorías superiores y demás pues parecía a priori que que iban a marcar mucha diferencia pero bueno nosotros prácticamente jugamos contra casi todos y fueron todos de tú a tú incluso merecimos un poquitín más en algunos partidos pero bueno tienen jugadores determinantes y ahí está la clasificación que en cualquier jugada te hacen un lío y tú por mucho que domines que a nosotros nos gusta tener mucho el balón pues la verdad es que nos falta un poquitín de gol y al final en la clasificación y en los resultados se acaba pagando hablábamos del River 6 y hablábamos del del Riva de Deva que ahora mismo llevan un margen de 4 y 5 puntos respectivamente con el con el Titánico que supongo que será un equipo de los que de los que se esperaba también estar arriba y bueno Pumarín, Coyoto sí la verdad es que a mí de todos los que nos enfrentemos nos falta el Guillén de los de por arriba yo el mejor equipo es Riva de Sella y Juvencia la verdad es que el Juvencia el domingo pues me sorprendió porque intentan jugar al fútbol tienen gente muy rápida arriba muy serios presiona muy bien la verdad yo creo que ese equipo si se recupera el delantero centro que tienen lesionado ahora cuartas yo creo que va a ser de los que va a estar pelando por los dos puestos de arriba y por abajo como lo ves yo creo que después de quitar esos 4 o 5 equipos que estamos todos muy igualados incluso los que están abajo ahora mismo están agarrando también un poquitín oxígeno ahora con unos resultados que sacaron ahí y creo que la segunda vuelta pues va a estar muy muy entretenida ya pero bueno ahí empieza a haber como una partición la piloñesa y el grujo parece que que se descuelgan un poquitín ya de las turias de Blimea y ese pelotón y a su vez estos pierden un poquitín de comba con el Atlético Sierra también pero bueno son dos partidos tampoco como quien dice todavía acabamos de empezar y ahora el invierno que es cuando la fecha que los equipos suelen medirse ya para estar arriba abajo entrenamientos sanciones y demás pues yo creo que en 3-4 partidos se va a limpiar mucho más la clasificación y ya se va a ver cada uno por lo que va a luchar hasta final de temporada ¿Ves a no sé a la pilo y al grujo que ahora mismo están ahí abajo perder comba o los ves aguantar un poquitín el tirón yo creo el grujo jugamos el primer partido y no se puede valorar mucho pero a la pilo ese el otro día me gustó bastante la verdad es que tiene gente joven tiene mucha gente lesionada que estuvo hablando con el entrenador y demás y si acaban recuperando toda la gente pues depende a qué altura la acaban recuperando puede llegar a meterse no sé cómo serán ahora pero el día que los vió un portero enorme enorme muy bien contra nosotros también le da pilo fue un portero enorme como jugó al día que los vió contra las tiras de Blimea que tiraron muchísimo a todos los colores y los paró de todos vamos al final tuvo que meterle un compañero de él porque si no lo entraba hablando un poquitín del Atlético Siero de lo que envuelve y rodea al Atlético Siero quizá la gente desde fuera no pueda entender que haya tres equipos en la pola jugando en el campo y que uno esté en cada categoría ¿cómo se ve eso desde dentro? ¿cómo se vive el día a día? pues bueno la verdad es que está el Siero que es el club pues de siempre y después está el Romanón que tiene categorías inferiores y hasta juveniles se formó el Atlético Siero hace ya diez años me parece que es y como alternativa también al Siero oye pues el día de mañana algún jugador de primera regional podría dar el salto y demás y después ahora a última hora no sé si tiene tres años empezó la Unión Deportiva en segunda regional y bueno por ahora la convivencia es buena entre nosotros y si se puede ayudar pues estamos todos ahí para sacar chavales y si se puede que jueguen más arriba pues para nosotros mejor ¿y la exigencia? bueno la exigencia por lo menos en el caso que me toca a mí pues el objetivo principal es la salvación y después pues bueno como supongo que todos los equipos primero hacer los 40 40 y algo puntos para salvarse y después pues todo lo que venga pues será bueno hablamos ahora con Cholo porque bueno el Berrón venía el año pasado de primera regional ¿sabes? te suena de todo esto que he estado hablando Cholo pero el Berrón ahora mismo está bueno cogiendo el pulso bien a la categoría a la regional preferente pero hay además los gallitos en esta categoría Cholo la verdad que sí ahí notamos muchísimo la diferencia la verdad que este año la preferente yo creo que es bastante dura bueno también es verdad que llevo muchos años en el Berrón y hacía tiempo que no estábamos en esta categoría pero sí que es verdad que hay muchísimos históricos sobre todo de tercera incluso en la preferente de ahora y sí como tú dices a pesar de ganar el primer partido nos costó entrar en la categoría perdimos bastante bastantes puntos y la verdad es que en esta categoría te das cuenta que si te vas unos minutos del partido pues te vamos que te pillan y es donde hemos perdido yo creo que bastantes puntos quizás relajación del equipo en algunos momentos y es cuando cuando lo hemos notado y bueno cuando hemos perdido perdido puntos no sé si si ayuda más o ayuda menos supongo que que sumará y que todo aportará al tener un un entrenador que bueno que llegó hasta donde llegó que estuvo arriba que que sabe cómo es un poquitín el fútbol por dentro llegando desde abajo hacia la élite del fútbol y bueno que eso que eso también aporta un poquitín de experiencia de esa habilidad de control de los partidos en un grupo de chavales claro imagínate tenemos la suerte de que de que nos entrenan Arturo y bueno no estoy haciendo la pelota ni nada nada tengo la suerte de llevar ya esta es la cuarta temporada que estamos de hecho en el Berrón y bueno la verdad que yo creo que él también aprende aprende cada día y bueno nos enseña bueno pues eso todas las experiencias que tuvo nos ha contado muchísimas experiencias todo lo que lo que le pasó sobre todo malo que no cometamos sus mismos errores y bueno además y bueno todo lo que lo que pueda haber en un vestuario de primera pues bueno lo tenemos un poco a cierta distancia ¿no? con el vestuario del Berrón con él entonces es una experiencia ¿no? es una una sabiduría bueno aquí hay equipos hablamos de gallitos otros que quizá no lo son tanto pero pero que tienen ya una trayectoria parece que bueno el Rayo Carballín el año pasado después de del fiasco del Rayo Carballín que se hablaba del ascenso durante prácticamente toda la temporada luego no llegaba y ahora bueno parece que marcha otra vez con con paso firme y que es uno de los de los candidatos a estar arriba y lógicamente hay que hablar del Entriago hay que hablar del del Enense también el Navarro que está ahora mismo arriba el Llanera que está haciendo las cosas bien con De Tori pues imagínate competir nosotros que llevamos cinco años en primera regional competir con con estos transatlánticos ¿no? para nosotros pues bueno pues es un orgullo y bueno y además nos exige competir cada partido como si fuese como si fuese una final casi entonces bueno nosotros estamos ahí ahora venimos de una buena racha hemos cogido unos cuantos puntos y bueno la verdad que competir contra estos equipos no es nada fácil pero bueno nosotros intentamos cada partido competir al máximo intentar sacar los tres puntos y bueno intentar hacer lo mejor posible para cuando más puntos tengamos antes nos nos podamos salvar y que es el objetivo que tiene que tiene el Berrón hay una verdad absoluta que ya que hay equipos con mayores presupuestos que el Berrón en la categoría en regional preferente hay muchos equipos si le quieres con más exigencia histórica una ventaja que tiene el Berrón es la zona estratégica donde donde está situado lo que bueno pues a priori puede darle una ventaja porque facilita que lleguen jugadores tanto de Oviedo como de Gijón como de Las Cuencas como de Polasiero porque está prácticamente todas las zonas más habitadas de Asturias estáis en el puñetero centro pero en mitad se me da la expresión a lo mejor es un poquitín más fácil acceder al mercado que a otros equipos y con menos dinero igual sí y además ahora que nos van a hacer el campo de arena sintético bueno no sé cuando empezará pero bueno ya está aprobado y todo por el Ayuntamiento de Gijero pues entonces bueno es un reclamo todavía mayor por si bueno igual bueno frente a digamos al presupuesto que pueden tener otros club bueno las instalaciones que son unas instalaciones impresionantes yo llevo allí ya siete años entonces la gente el pueblo las instalaciones todo todo es de diez de hecho entonces bueno no hay ninguna manera pero bueno de recién llegada a la categoría supongo que la exigencia ahora mismo es es mantenerse con todo lo que hay en esta categoría que va a ser difícil y complicado porque ya decimos que hay muchísimos pesos pesados otros otros nuevos pero con otros consagrados otros nuevos pero que lo van a hacer hacer bien como la fresneda puede ser que empezó bien también ahora no está no está tan bien pero sí que empezaron bastante bien en la categoría supongo que el objetivo es ese sí claro el objetivo es la permanencia y asentarte cuantos más años mejor en esta categoría llegamos de llevamos de cinco años en primera regional y somos unos novatos ahora mismo en preferente entonces el objetivo es salvarse y asentarse unos cuantos años en preferente y a partir de ahí ya veremos bueno pues vamos a despedir ya con una preguntita con un minutín cada uno para que nos contéis el partido de esta próxima semana Asturias de Blimea Atlético Siero en la isla sábado a las cuatro menos cuarto y luego sí la verdad es que va a ser un partido complicado sobre todo porque llevamos bastantes bajas para ese partido pero bueno yo creo que va a ser un partido difícil para nosotros pero tenemos que sacarlo adelante si queremos ponernos en esa zona tranquila de la tabla y poder mirar hacia arriba y distanciar a la gente que viene por detrás entre ellos a las turias de Blimea entre ellos ahí está el corte de las turias y cuanto mayor se haga pues mejor Pablo Escobio también un saludo para él Cholo vosotros jugáis el domingo a las cuatro menos cuarto de la tarde y también encontró un rival de los que también empezaron muy muy bien y ahora quizá no esté en su mejor momento pero bueno va a ser difícil también contra ese Martín si no está en su mejor momento pero bueno como te decía antes es uno de los históricos casi de tercera y bueno lo que tenemos que hacer nosotros es prácticamente no mirar los nombres porque si miramos nombres igual nos echamos un poquitín para atrás y eso encarar el partido como bueno como si no hubiese otro y conseguir los tres puntos que para nosotros son importantísimos bueno pues pues suerte para los dos muchísimas gracias Chisri por estar aquí un saludo enorme para toda la gente del Atlético Cielo y lo dicho suerte de aquí al final de temporada muchas gracias y Cholo lo mismo un saludo muy fuerte al míster no lo pudimos tener aquí pero nos envió de hecho a lo mejor que tiene el Everrock y nada que muchísimas gracias por venir buenas noches y que tengáis suerte también de aquí al final de temporada muchísimas gracias bueno pues con ellos nos marchamos la semana que viene será martes serán las 10 de la noche cuando empecemos otra vez aquí en el peloto y lo que digo siempre no me cansa de decirlo sigan viendo fútbol regional que el Madrid-Barça ya os van a a turbiar con ello y lo que tenéis que ver ya es el fútbol de aquí de Asturias volvemos la semana que viene hasta entonces y lo que tenéis que ver